¿Cómo vender a distancia si nunca lo has hecho? Bajo esa gran pregunta, un enriquecedor foro de opinión planteado por León Noticias ha permitido plasmar este martes diferentes puntos de vista con el objetivo de aportar conocimiento y orientación a quienes están dispuestos a dar el salto al comercio digital. Con la colaboración de BBVA, León Noticias ha propuesto una jornada formativa acompañada de análisis sobre los nuevos escenarios comerciales en entornos virtuales. Víctor Juárez, de Mi Tienda de Arte, ha sido el encargado de aportar la experiencia de un comercio tradicional reconvertido con éxito a la venta online. Sara Santos, de la agencia de marketing digital Mi Sample, ha sumado las claves de venta online y Javier Urizar, director de medios de pago en comercios del BBVA, ha dejado sobre la mesa conocimiento financiero, gestión económica online, entornos de seguridad y fidelización y nuevos sistemas de pago online. Todos los ponentes han reconocido la oportunidad de negocio que supone el mundo online, pero sin perder una perspectiva de realismo, un aspecto en el que ha incidido de forma especial Víctor Juárez. Que hay como un poco de, quizás, de fenómeno en exceso, ¿no? Como que de golpe todo el mundo ha visto una oportunidad que la hay, que existe, ¿vale? Pero que no por ello deja de ser menos compleja, ¿no? Entonces, sí que, voy a recalcar un poco lo que comentábamos en la previa, que sí que existe esa oportunidad y que debemos de aprovecharla, ¿no? Pero que quizás antes de empezar con un proceso de salto al comercio electrónico, deberíamos de abordar primero un proceso de digitalización de nuestros negocios, ¿no? De ahí la necesidad de controlar el negocio en la parte física antes de abrir sus puertas al mundo digital, tal y como ha advertido Sara Santos, quien ha puesto en valor la experiencia previa. Sales de León y de tu círculo de tus cuatro competidores y tienes competidores a nivel mundial, entonces no es tan sencillo como llegar y tocar una tecla y llegar y conseguir el éxito, sino que es un trabajo constante, con mucho esfuerzo y en el que todos los empresarios, aunque tú no gestiones esa parte, pero creo que deberían de saber un poquito sobre transformación digital, sobre comercio digital, sobre cuáles son las plataformas, un poco conocerlas, ¿no? Y este tipo de debates creo que nos ayuda a llegar a esos comercios que no saben por dónde empezar y que necesitan ese empujón y esos conocimientos básicos para tomar decisiones. Esa estrategia formativa ha sido una apuesta permanente por parte del BBVA. Así lo ha reflejado Javier Urizar, quien ha remarcado la vocación formativa de esta entidad financiera en beneficio siempre de sus clientes. Lo que hicimos desde el banco, es decir, ¿cómo podemos ayudar a dar primeros pasos? O sea, creo que no es un tema de pasar de cero a cien en un mes, porque es inviable, no es decir, la filosofía de cambio de comercio, de comercio físico al digital, pues lleva sus pasos, su planificación, sus inversiones, su curva de aprendizaje. Con lo cual, lo que intentamos fue darles herramientas con temas que ya más o menos pueden controlar a nivel particular, como son las redes sociales, pero que nunca las habían utilizado a nivel profesional. Con herramientas también de cómo poder cobrar a distancia, al margen de poder llevar, imaginar, un PPV físico para cobrar in situ al cliente y poder hacer mediante herramientas de cobro sencillo, pero digitales, poder establecer esa venta a distancia. Desde mi tienda de artes se ha insistido en la necesidad de contar con un buen proyecto de marketing para buscar el éxito final, un aspecto en el que en ocasiones no se repara, pero que es fundamental. Pero la gran pata que sustenta un proyecto de comercio electrónico es el marketing. Si no hay un proyecto de marketing detrás de un proyecto de comercio electrónico, hay muchas posibilidades de que haya un fracaso importante. Un aspecto remarcado por la Agencia de Marketing Digital en la voz de Sara Santos. Tener una buena estrategia de marketing digital detrás, puedes invertir en esos canales. ¿Dónde puedes invertir? Pues en redes sociales, puedes hacer publicidad programática, puedes hacer SEO, puedes hacer SEM, puedes hacer email marketing. Hay un montón de opciones para dar visibilidad y para poner bonito, como decías Javier, ese escaparate online que tienes. Yo creo que la clave está en entender un poco cuál es ese cliente objetivo al que te estás dirigiendo, cuál es un poco su ruta, cómo te compran. Aspectos generales en los que también se ha coincidido desde el BBVA. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Víctor y lo que luego ha recalcado un poco también Sara, que esto no va a decerrar el comercio físico, ni muchísimo menos. Yo creo que al final esto es un tema de compatibilizar canales y poder abrirse a las nuevas formas de comprar. Yo creo que lo que hemos visto también durante esta pandemia es que ha habido muchos clientes o muchos usuarios que han perdido el miedo a comprar en online, con lo cual el comportamiento de los propios clientes yo creo que en algún sentido también empieza a cambiar. Todo ello al mismo tiempo que, según ha remarcado Javier Urizar, la experiencia de pago debe ser en positivo, un aspecto esencial y determinante por el que el BBVA sigue trabajando. Centrándome más en el mundo de pagos, también estoy de acuerdo con Víctor, que al final el mundo de pagar, sobre todo en el mundo del comercio online, en el mundo del comercio online y en el offline, al cliente le gusta el de compras y comprar, pero no le gusta pagar. Yo creo que al final ese proceso del pago, cuanto más sencillo, cuanto más limpio, cuanto menos fricción tenga, y eso es un poco donde entra el banco y las capacidades que podemos dar como pasarela para poder dar la mejor experiencia de pago. Para Víctor Juárez, otro aspecto clave es tener presente un consumidor. Hoy un cliente formado, y no diga un empleado que tiene que comprar de forma presencial. No existe un consumidor online y un consumidor offline. Son el mismo consumidor. Lo que está cambiando es que el consumidor de hoy, tanto el que llega a la tienda física como el que llega a la tienda online, tiene un cacharrín en la mano, que es una bomba de información. Entonces, es un consumidor informado. Es un consumidor que consume una serie de contenidos que ya no son solo las marcas las que comunican, que también hay influencers, que también hay personas que son prospectores de la marca. Entonces, el consumidor es el mismo. Es exactamente el mismo. No hay un consumidor por canales. En esa línea, Miss Ampel insiste en que hay que dar al cliente más de lo que se espera de ti, en un proceso de fidelización por el que todos los participantes han compartido. Por último, desde BBVA se ha insistido en el valor de las nuevas plataformas de pago, que se han sumado a las existentes en plena seguridad de las mismas y en garantía y solvencia de esta entidad financiera, tanto para el proyecto de desarrollo del comerciante como para la experiencia de compra del cliente. 80 minutos de intenso conocimiento y actividad descriptiva y formativa que han permitido desde Leo Noticias con la colaboración de BBVA colaborar en la respuesta a una pregunta de enorme peso. ¿Cómo vender a distancia si nunca lo has hecho? Gracias. 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 Gracias.